Nerviosos, temerosos y despistados, así están algunos inversores entre los que cunde el pánico al ver cómo las bolsas acumulan dos semanas consecutivas de caídas. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, nos dice que aquellos inversores que se muestran temerosos son los que no ven más allá de dos días y aquellos que hoy por hoy se están preguntando si el IBEX 35 volverá a los 8.000 puntos. A ellos les dice que la tendencia de fondo del mercado sigue siendo claramente alcista, aunque haya muchos que no vean más allá. La receta para superar el estrés que provoca ver caída tras caída de las bolsas, según Rodríguez, pasa por comprar cuando hay que comprar. Y la última señal de compra se produjo cuando superaron los máximos de agosto, pero si se ha quedado fuera del mercado, tranquilo, porque José María Rodríguez les dice que sabiendo que la tendencia es alcista, la solución pasa por abrir largos cuando hay correcciones importantes y olvidarse de los títulos. Pero lo cierto es que hay señales confusas en el mercado. Eso al menos es lo que nos dicen los expertos de Bank Inter, que hoy por hoy fijan su atención en la próxima reunión de la Reserva Federal, que se producirá el martes y miércoles de la próxima semana. Para estos analistas es poco probable que comienza a retirar los estímulos antes de 2014, en vista sobre todo de los últimos datos de empleo publicados. Por ello, si esto no se produce, el rally de diciembre podría empezar a partir del próximo miércoles.